Por primera vez, Sucre ha emitido alerta naranja y preocupación de las autoridades quienes están realizando ya los trabajos de prevención en esta ciudad. Vamos a conversar con el secretario general del municipio de la capital. Estamos con el arquitecto José Antonio Lambertín. Arquitecto, muy buenos días. Es un gusto saludarle desde La Paz. ¿Cuál es la situación actual en la capital, por favor, debido a las intensas lluvias que además no cesan en los últimos días en esta región? Buenos días. Buenos días, Bania. Quiero informar que después de 12 días de intensas lluvias y 4 días de lluvias extremas, nuestra ciudad se ha visto en zozobra. Lo que se ha hecho ya a partir de ese evento, hemos considerado pertinente que se declare alerta naranja. Se han cumplido todos los protocolos para poder activar esta certificación, lo que nos ha permitido también como municipio organizarnos y atender más de 220 llamadas telefónicas y más de 18 inmuebles educativos afectados. Sin embargo, quiero informar, Bania, que después también de mucho tiempo, en realidad que nunca se había declarado alerta naranja. Después de 10 años, tal vez tú conoces, porque tú eres chiquisajeña, hemos visto que ha sido afectada mucha gente. El municipio de Sucre está compuesto por 8 distritos, 5 son urbanos y 3 son rurales. Cada uno tiene diferentes tipos de afectaciones, especialmente el área rural ha sido mucho más impactada. Tenemos reportes muy claros, visibles. La producción ha sido impactada en realidad. En realidad, se estima en este momento, después de haber hecho una primera evaluación, que más del 60% de la producción de los valles de la cuenca del río Chico estarían afectadas. En Sucre estamos atendiendo con varios frentes. Se han dado situaciones extremas en muchas de las situaciones, especialmente sobre la cuenca del río Kirpinchaca, taludes caídos, viviendas desmoronadas. Pero, como municipio, tenemos toda la estructura que nos está permitiendo, después de la alerta naranja, activar. Arquitecto, con relación al río Kirpinchaca, ya han bajado las aguas. Tomemos en cuenta que este río pasa por la ciudad, prácticamente, y por una región que es turística. Estamos hablando del Castillo de la Glorieta. ¿Cuál es la situación actual? A ver, hacer una relación rápida. Desde el inicio, desde más o menos la cabecera del río Kirpinchaca, existen asentamientos. A partir de ese lugar, se han registrado desmoronamientos, incluso, de muros de contención. Y llegando ya al sector de la Glorieta, al sector de ese sector tan importante, incluso turístico, y con su propia historia, se han desmoronado muros aledaños, muros de contención que están en ambos lados. Bania, yo lo que puedo informarte es que nosotros estamos atendiendo ya con maquinaria. Los niveles de agua han subido después de más de 10 años. Han rebasado las cuencas y han afectado, se han inundado, y por lo mismo en este momento los taludes han caído. Si tú conoces donde está instalada la misma Glorieta y más abajo donde está instalado el cuartel, también han sido afectados. Estamos trabajando, Bania, en este tema, tenemos maquinaria pesada, tenemos tres brigadas trabajando en este momento. Ha empezado a llover nuevamente a las 3 de la mañana, esperemos que esto pase. Sin embargo... ¿Sigue lloviendo, arquitecto? Sí, anoche ha empezado a llover a las 3 de la mañana. Ha calmado en este momento, pero sin embargo, tú sabes que sobre el llovido mojado se ha sobresaturado todo absolutamente. Nuestro casco viejo ha recibido una cantidad de más de 225 milímetros de agua. Lo normal, lo normal durante estos 10 años no excedía los 100 milímetros. Por lo tanto, ha ocurrido que exista un sobrepeso en las cubiertas. Nuestras cubiertas son de teja, los muros del casco viejo son de adobe, y por lo tanto hay una sobresaturación tanto en los muros, en los techos, y así mismo en el piso. Vania, todo esto ha ocurrido, sin embargo, ya estamos en otra etapa. El municipio, nuestro alcalde Iván Garciénica, ha instruido que todas las dependencias estén en la alerta roja. Por lo tanto, toda la gente, todo el personal está trabajando en las brigadas. Hemos desplazado gente a los 3 distritos. Reitero, los 3 distritos más afectados son los distritos rurales. Muy bien, arquitecto, de verdad es preocupante la humedad que han generado las constantes lluvias en las viviendas del casco viejo de la ciudad de Sucre, lo que usted hacía referencia. Se está trabajando, hay un plan de contingencia en la capital. Esperemos que deje de llover y le agradecemos por este contacto. Vania, por favor, agradecerle a ustedes por su preocupación, por hacer conocer al resto de los hermanos bolivianos. Hay que tomar precauciones. Estamos también instalando algunas medidas de prevención. Hemos hecho limpiezas de las alcantarillas en la ciudad de Sucre. Estamos continuando. Nuestra gente está trabajando 24 horas. Y, por supuesto, con el afán siempre de resolver los problemas. Muchas gracias, Vania. Gracias, arquitecto, que le vaya muy bien. Ahí estábamos conversando con el secretario general de la alcaldía de Sucre con relación también a la declaratoria de alerta naranja en la capital. Estaremos informando sobre este tema.